Canal 6 TV 100 fichas diarias se estarán repartiendo dentro de la jornada gratuita de mastografía y papá Nicolau en el municipio de Chalco. Esta jornada dio inicio el pasado martes 23 de agosto y estará presente en la esplanada municipal hasta el 7 de septiembre, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La finalidad de estas acciones que realiza el gobierno estatal es prevenir el cáncer de mama, enfermedad considerada por la Organización Mundial de la Salud como la segunda causa de muerte en las mujeres y a nivel nacional como la primera causa de decesos. A decir de la población, las mujeres comentaron que se necesita de más acciones como esta, pues en el territorio chalquense los servicios de salud son insuficientes, caros y lejanos para muchas de ellas. Creo que es un beneficio para todas las mujeres que tengamos esta jornada y más que nada gratuita, porque son estudios muy caros, de costo muy elevado. Es importante porque en ocasiones no hay ni la manera, a lo mejor, ni lo económico para asistir a los lugares adecuados, entonces pues esto pues sí, hace mucho bien a la comunidad. Para prevenir y no cuando ya esté uno enferma o algo así. Por ejemplo, allá donde yo vivo está un centro de salud, pero nada más reparten pocas fichas. Cabe señalar que durante la administración 2016-2018 se han realizado dos jornadas de mastografías anteriores por parte del gobierno estatal, donde se han atendido alrededor de mil mujeres y en esta tercera jornada se espera una asistencia similar. Los requisitos para practicarse la mastografía son tener de 40 a 69 años de edad e ir a SEADA. En el caso del estudio de Papa Nicolau, ser mayor de 20 años de edad y asistir a SEADA. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.